Bueno, vimos muchos papeles con un ánimo de darme alguna especie de seguridad en lo que voy a decir y finalmente termino siempre diciendo algo distinto a lo que pensaba pero la verdad que la introducción de Gabriel me vino muy bien en relación a lo que pensaba decir en primer lugar agradecer la invitación para mí es un lujo poder estar acá un lujo y un deber también traer también conmigo la adhesión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que en este momento, bueno, soy una de las presidentas pero la verdad que hay un grupo comprometido de compañeros y compañeras que se comprometen con la causa palestina con la humanidad en realidad y bueno, brevemente comentar que yo estuve en Palestina durante tres meses como parte de un programa que es el programa ecuménico de acompañamiento a Palestina e Israel y en ese marco tuve la posibilidad de poder ver con mis propios ojos lo que pasaba ahí pero como el panel era sobre apartheid intenté ponerle un poco de lo relativo a lo que dicen las normas así que por eso la intervención de Gabriel me vino muy bien porque yo lo que hice específicamente fue fijarme en la convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen del apartheid porque me parecía que es una convención que no tenemos muy presente y que normalmente yo suelo contar alguna historia que recuerdo o algo que he visto y relacionarla con las normas internacionales sin embargo, hoy me parecía que por el tema del panel podía hacer lo contrario y leer la normativa y buscar ejemplos en eso que conocemos y que hemos visto y la verdad es que releyendo el artículo 2 de la convención me doy cuenta que lo que relata el artículo 2 es básicamente la descripción de lo que pasa hoy en Palestina y entonces el artículo 2 dice que el crimen de apartheid denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente y entonces va tomando distintas cuestiones que hacen a esa opresión la primera es la denegación a uno o más miembros de uno de los grupos raciales la denegación del derecho a la vida y a la libertad de las personas que claro que resulta hoy no hay que irse muy lejos para en el tiempo, apenas horas para esta denegación del derecho a la vida y a la libertad de las personas y esto es lo que pasa en este momento en Palestina la denegación de uno o más miembros mediante atentados graves contra la integridad física o mental esto es evidente la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales o su sometimiento a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes nuevamente sigue siendo la descripción de las imágenes que estuvimos viendo de Gaza pero que también es la descripción de otro montón de negaciones de derechos si yo ahí pensaba en la restricción a la libertad de movimiento la restricción al ejercicio de la religión la falta de acceso a los templos y los lugares de ejercicio religioso también mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales las estadísticas de Adamer dicen que hay en este momento 6.036 presos políticos palestinos si esto no es una detención arbitraria de todo un grupo cientos de ellos además están en una condición que es la detención administrativa que es una clase de detención sin causas que uno desconoce las razones por las cuales ha sido detenido y puede renovarse esa detención arbitraria cada 6 meses infinitamente entonces hay personas detenidas por este mecanismo de la detención administrativa totalmente ilegal y si eso no es arbitrario la imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial esto sigue siendo parte de la definición del crimen de ataque y muchas veces hablamos de la limpieza étnica pero yo decía también la destrucción física total o parcial cuando se les roba el agua, cuando las colonias roban el agua para los palestinos saben que el acceso a los bienes de la naturaleza están sumamente restringidos para los palestinos en Gaza y en Cisjordania y en esto también hay una clara imposición deliberada de acarrear esa destrucción cualquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos en especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales el derecho al trabajo, a formar asociaciones sindicales, a la educación el derecho a salir de su país y regresar el derecho a una nacionalidad es la descripción de aquellas cosas que yo he vivido en Cisjordania tener que acompañar a los chicos al colegio porque el recorrido hacia el colegio se transforma en un riesgoso camino entre checkpoints, posibles colonos soldados que paran a los niños para regresarles sus mochilas el derecho a la educación, el derecho al trabajo también estos checkpoints hacen que las personas tengan que a veces esperar cuatro horas con un permiso tramitado específicamente para poder pasar a ir a trabajar a las ocho de la mañana entonces la gente a las dos de la mañana llega a ese checkpoint duermen haciendo fila para poder pasar a las ocho de la mañana para ir a trabajar parece como película pero esto es así bueno, el derecho a la nacionalidad ya saben que los palestinos tienen unos documentos entregados por Israel que dicen que son jordanos es una cosa que parece otra locura y sin embargo es esto, es la negación del derecho a la nacionalidad bueno, el derecho a la libertad de circulación y residencia están cientos de checkpoints, puestos de control, flying checkpoints hay una variedad tan grande de distintos obstáculos que cada quien se puede encontrar circulando por la calle que hay cientos de nombres entonces están aquellos checkpoints que están fijos, construidos quizás a lo largo del muro o que están cerca de las colonias más cercanas a las colonias pero también están aquellos checkpoints que de repente para un camión militar israelí corta la circulación y empieza a pedir documentos o corta la circulación y los palestinos tienen que buscar caminos alternativos claro que esto siempre pasa en los caminos que usan los palestinos porque saben que en Cisjordania hay caches que solo pueden usar los colonos y no los palestinos esto es también el apartheid el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas sí, Jordania lo que yo vi, la posibilidad de reunión es limitada y sin embargo, cada viernes sobre todo los viernes se realizan marchas de protesta a lo largo de todo el territorio y como última parte de este crimen de apartheid dice la persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales y yo acá pensaba la persecución a todos aquellos y aquellas que estamos de acuerdo con la campaña boicotes, inversiones y sanciones entonces en una rápida lectura de la definición del crimen de apartheid en realidad podríamos decir que es la clara descripción de lo que pasa en Palestina hoy y nosotros ayer nos reunimos con el Comité de Solidaridad Argentino con el pueblo palestino y decíamos que la NACVA continúa que no es algo que que solamente recordamos pasó y finalizó sino que esta NACVA continúa y yo me preguntaba quizás para cerrar no será que la NACVA se está convirtiendo en sinónimo de apartheid ¿no? Gracias agraderados gracias así gracias gracias gracias